El uno al diez Te quiero mil Eres más que perfecta para mí Te juro que no hay nada que no me gusta de ti Eres otro nivel Al fin la suerte me dijo que sí Me hace falta cara para mi sonrisa Y lo que me sobra es solo estas inmensas ganas de comerte A besos Yo no sé que me hiciste Pero no dejes de hacerlo Eres la persona más especial A la que por nada siento dejar Mientras más te conozco más seguro estoy que tú eres para mí Que yo soy para ti Dime Y como no te voy a amar Si nunca había sentido nada igual Quitaste mis temores Y me diste una razón para vivir Qué bien que estás aquí El uno al diez Te quiero mil Y me diste una razón para mí Eres la persona más especial A la que por nada siento dejar Mientras más te conozco más especial Mientras más te conozco más seguro estoy que tú eres para mí Que yo soy para mí Que yo soy para ti Y me diste una razón para ti Dime Y como no te voy a amar Si nunca había sentido nada igual Quitaste mis temores Y me diste una razón para vivir Y me diste una razón para vivir Qué bien que estás aquí Del uno al diez Te quiero mil Y me diste una razón para vivir